Y entramos otra vez Quiero que te levantes de esta montaña de flores, de esta montaña de flores Amorcito es carnaval Para todos los amores, compadre Acostadiste en la cama, acostadiste en la cama Hoy en mis tristes canciones, hoy en mis tristes canciones Amorcito es carnaval Y un cordialismo saludo Allá para Nueva York Para la familia Flores y toda su gallada Bailarán nomás en estos carnavales Bien bonito Juanita te vengo a ver Pero no te traigo nada Pero no te traigo nada Amorcito es carnaval Solo te traigo canciones Solo te traigo canciones Cantado mis carnavales Cantado mis carnavales Amorcito es carnaval Yo quiero que te levantes de esta montaña de flores, de esta montaña de flores, de esta montaña de flores, amorcito es carnaval Acostadiste en la cama Acostadiste en la cama, acostadiste en la cama Hoy en mis tristes canciones, hoy en mis tristes canciones Amorcito es carnaval Amorcito es carnaval Amorcito es carnaval Recordarás de Juan Rita Recordarás de Juan Rita El besito en la quebrada El besito en la quebrada Amorcito es carnaval ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los carnavaleros? Echarán un pulmito Echarán un ahorita Todo es por el carnaval Juan Rita Te vengo a ver Pero no te traigo nada Pero no te traigo nada Amorcito es carnaval Baila y no más hijos y no más Solo te traigo ocasiones Solo te traigo ocasiones Cantado mis carnavales Cantado mis carnavales Amorcito es carnaval Amorcito es carnaval Amorcito es carnaval Y así es Así es mi gente bonita Vamos bailando Vamos bailando Con horizontes de mi tierra Y se va mi sabor Suavecito Suavecito Música 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 Gracias por ver el video.